Mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. En este momento de la vida de Jesús, parece que todo el esfuerzo que ha realizado para construir una comunidad no ha servido para nada. Permanece casi solo y abandonado por sus discípulos y cuando la oscuridad parece más espesa, nace la comunidad definitiva de Jesús. Antes de morir, Jesucristo hace dos afirmaciones que se complementan. En ellas define el nuevo grupo y asegura su futuro. Dos afirmaciones que no son respuesta a una circunstancia concreta de la vida humana, sino a cualquier momento de la historia. La madre de Jesús es también la madre de Juan y de la humanidad. Dios, por medio de María, ha dicho la palabra final que explica su misteriosa y definitiva relación con nosotros. Jesús es nuestro hermano. Somos hijos de Dios. En otra dirección, la palabra de Jesús asegura que el nacimiento y el crecimiento de su persona en nosotros y en su grupo necesitan la presencia de María. La madre acompaña la identificación con Jesucristo que hacen tantos hombres de buena voluntad y de modo particular los bautizados y los miembros de la comunidad cristiana. Estas palabras de Jesús en la cruz definen a María como madre de la iglesia y también como maestra de vida espiritual. Es la que acompaña al pueblo de Dios hacia el encuentro con Jesucristo en la patria definitiva. La madre de Jesús ilumina y conduce a los seguidores de su Hijo por el camino del Evangelio. Padre omnipotente y misericordioso, refuerza nuestra debilidad en este momento de prueba y sostiene nuestra esperanza. Te presentamos esta petición en las manos de la Virgen, madre de tu Hijo y madre nuestra. Amén.